Y tenemos el Top 10 de las finales entre el Miami Heat y los Spurs de San Antonio Número 10, LeBron James se roba el balón, Mike Miller se queda con ella Saca el pase de Fantasía, el pase por atrás y LeBron James a dos manos Se cuelga del aro y se apunta a dos más para la victoria del Heat en el juego 2 En la número 9 tenemos a Tony Parker, juego 4, colándose en la pintura Entre 4 lo avientan, saca el tiro al tablaro y adentro un monstruo el francés en la pintura Siguiente jugada tenemos a Mike Miller sin zapato y sin pena ni gloria Saca el tiro de larga distancia y 3 más para Miami Haciendo el recorrido, la pantalla sin zapato y sacando el disparo de 3 y poniéndola adentro No lo detenía nada, jugada 7 de Ginobili para Duncan Duncan lo va a clavar para LeBron James con la tapada oportuna al gigante de los Spurs El Rey LeBron le dice que no A número 6 se la queda Danny Green con el récord de más tiros anotados de 3 en series finales El récord anterior lo tenía Ray Allen de Miami Green metió 23 de 33 intentos en la serie B7 Y la jugada 5 es el tiempo extra del sexto juego Danny Green intentando el disparo y Chris Bosh con la bloqueada gigante Con esto Miami ganaría el juego y obligaría uno más en la serie Siguiente tenemos al Cowie Leonard Con la clavada grosera sobre Mike Miller Diferentes tomas, varios ángulos y una sola gran clavada de Cowie Leonard Y en la 3 tenemos a Thiago Sclitter recibiendo el pase Colándose en la pintura y el Rey LeBron con un tapón gigantesco Dejó a Thiago sin dormir por un par de días Una fuerza impresionante El salto y el bloqueo de LeBron James La 2 le pertenece a Tony Parker En el primer juego de la serie haciendo circo maroma y teatro Se va a terminar el reloj de tiro El disparo adentro al último instante Saque el disparo impresionante el francés Haciendo esta jugada Y llevándose el primer partido de la serie en Miami Y la número 1 fue lo que cambió todo el destino del juego 6 Miami abajo por 3 LeBron el tiro de 3 Falla El rebote es para Miami El héroe de la noche Ray Allen se sale del área La pone adentro el tiro de 3 Miami ganaría el partido en tiempo extra Obligaría al séptimo Y con esto se coronarían bicampeones de la NBA LeBron James Demostrando de qué está hecho Y por qué es el Rey LeBron Miami Heat campeón de la NBA